Música Herederos del reino Agradecido por Dios porque los quiere Agradecido por Dios porque los quiere Agradecido por Dios por su amor Agradecido por Dios por su amor Me has perdonado, me respetaste Me diste vida, me levantaste Con tu poder me transformaste Y con tu aliento me has hecho libre Música Mi lamento, tú lo quitaste Me diste gozo y alegría No callaré, celebraré Agradecido canto esta canción Agradecido por tu gran amor Agradecido por tu salvación Agradecido por tu libertad Por eso canto, por eso danzo Agradecido por tu gran amor Agradecido por tu salvación Agradecido por tu libertad Por eso canto, por eso danzo Música Música Mi lamento, tú lo quitaste Me diste gozo y alegría No callaré, celebraré Agradecido canto esta canción Agradecido por tu gran amor Agradecido por tu salvación Agradecido por tu salvación Agradecido por tu libertad Por eso canto, por eso danzo Agradecido por tu gran amor Agradecido por tu salvación Agradecido por tu libertad Por eso canto, por eso danzo Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Agradecido por tu gran amor Agradecido por tu salvación Agradecido por tu libertad Por esto danzo, por esto danzo ¡Oh! ¡Oh! A mis amigos de la Escuela Dominical Y a las profesoras En el nombre de Jesús Amén Hola, hola, queridos reyes Dios les bendiga Salir, llegar a sus casas A compartir una vez más La preciosa palabra del Señor Recordemos que El programa pasado aprendíamos El versículo que está en Mateo capítulo 28 Versículo 19 que dice Por tanto vayan Y hagan visirnos a todas las naciones Y hoy vamos a aprender Un tema Porque seguimos hablando De misión Y la colega de hoy Dice Misiones se hacen Con los pies de los que van Con las rodillas de los que oran Con las manos que dan Y con la iglesia que envía Les cuento Un día Jesús Iba por las ciudades Y vuelve enseñando La buena noticia Verdad Curando dolencias Curando enfermedades Y vio a la gente Y vio a la gente Vio a la multitud Dice la palabra de Dios Que estaban Desanimadas Con ovejas Sin pastores Estaban Desprotegidas Y Jesús Le dijo a sus discípulos A sus amigos Los trabajadores Son pocos Los misioneros Son pocos Y hay mucho Por hacer Así que Jesús Digo Oren Al Señor Y pídanle Que viven más Oleros O más Misioneros O díganme Así que chicos Les invito hoy A que oremos Por los misioneros Y que allí Donde estás En la cinta Cierra sus ojitos Y ore conmigo Amado Dios Todo el poderoso En este bello día Te agradecemos Por tu fidelidad Por tu amor Por esto Ha sido bueno Para cada uno De nosotros Gracias Por cada heredero Del reino Gracias Por tu preciosa palabra La cual nos lleva A entender Y a conocer Tu preciosa voluntad Para cada uno De nosotros Gracias por enseñarnos Hoy Dios Todo el poderoso La importancia De hacer misión De llevar La buena noticia A aquellos Que la necesitan Amado Dios Te pedimos Que nos ayudes Cada día A capacitarnos A hacer tu voluntad A cumplir La gran comisión Padre Dios De manera especial Quiero pedir Que te invitas Cada misionero Cada misionero Que sale A llevar Dios Con palabra Preciosa A otros lugares Te rogamos Padre Preciosa Que bendigas Los pies De aquellos Que van Te pedimos Padre Que con sus recursos Podemos Podemos Señor amado Llegar Con este mensaje Precioso Muchas gracias Y todos decimos Amén Hola chicos Bienvenidos a su clase De misiones Quiero compartir Con ustedes El lema de misiones Y para eso Vamos A pasar a la otra Diapositiva Aquí Vemos Una ruleta Si señor Una ruleta Y vamos a jugar Pero antes Quiero enseñarle El lema de misiones Para que podamos Jugar Por aquí Vemos unas rodillas Porque en esta clase Estamos enseñando Que oración Que misiones Se hace Con las rodillas De los que oran También vemos Unas manitos Con un corazón Porque misiones Se hace Con las manos De los que dan Ofrendan Y ayudan A los misioneros Miramos unos pies Que tan importante Es que misiones Se hace Con los pies De los que van Súper importante Porque necesitamos Muchos misioneros Que vayan A otros lugares A compartir El evangelio Y por último Encontramos La figura De una iglesia Porque misiones También se hace Con las iglesias Que envían Los misioneros Significa Que los misioneros Necesitan Mucho apoyo De las iglesias De los hermanos Que oran De los hermanos Que ofrendan Y de ellos mismos Que van Todo esto Es con la ayuda De Dios Porque misiones Están en el corazón De Dios Recuerda Aquí ponemos A girar Nuestra ruleta Que el deseo De Dios Es que vayamos A predicar El evangelio A todo el mundo Si señores Entonces Mira que puse A girar La ruleta Y La ruleta Cayó En los piecitos O sea Que misiones Se hace Con los pies De los que van Que tal Si hacemos Girar nuestra ruleta ¿Dónde ¿Dónde irá a caer? Vamos a ver Nuevamente Cayó En los piecitos Ahora lo que vamos a hacer Es ir repasando El lema de misiones Cuando caigan los pies Entonces ustedes Me van a ayudar A completar Y así en cada figurita Misiones Se hacen Con los pies De los Completen amigos De los que van Muy bien Vamos a hacer Girar la ruleta Excelente Misiones Se hace Con las Rodillas Muy bien De los que Oran Muy bien Excelente Sigamos jugando Excelente Salieron nuestras Manitos Porque misiones Se hacen Con las manos De los que Ofrendan O dan A ver Ustedes Solitos Misiones Se hacen Si lo Completaste Excelente Eres muy Muy inteligente Vamos a Seguir jugando Muy bien Entonces A ver Ustedes Solitos Si saben Esta partecita Del lema Misiones Se hacen Con Muy bien Las rodillas De los que Oran Sigamos Jugando Misiones Se hace Con Ustedes Solitos A ver Los pies De los que Van Muy bien Nuevamente Misiones Se hace Con las Rodillas De los que Oran Vamos a Seguir Jugando No salieron Los piecitos Misiones Se hacen Con los pies De los que Van Y no Nos quiere Salir Una Vamos a Ver Si logramos Que nos Salga Que duele la Rayita Pero vamos A hacer Que Esta Es la Figurita De la Iglesia Así que Misiones Se hace Con la Iglesia Que los Envía Si señores Los misioneros También necesitan El respaldo De la Iglesia Vamos A seguir Jugando Rápidamente Usted va A decir La Que Caiga Misiones Se hace Con los Pies De los Que Van Ahora Los voy A dejar A ustedes Solitos Muy bien Nuevamente Las Manitos Ustedes En casita Repitan Como se Hacen Misiones Iglesia Muy bien Misiones Misiones Se hacen Con Las Iglesias Que los Envían Excelente Misiones Se hacen Con Las Rodillas De Los Que Oran Misiones Se hacen Con Los Pies De Los Que Misiones Se hacen Con Las Iglesias Que Los Misiones Misiones Se hacen Con Las Rodillas De Los Que Misiones Se hacen Con Las Iglesias Que Los Envían Yo Yo creo Yo creo Ustedes Se Aprendieron El Lema Muy Bien Entonces Vamos A Repasar Misiones Se hacen Con Los Pies De Los Que Van Se Hacen Con Las Rodillas De Los Que Oran Y Con Con Las Manos De Los Que Dan Misiones Se Hacen Con Las Iglesias Que Los Envían Para Despedirnos Imaginen Casa Que Figurita Quiere Que Salga Quizás Si Usted Quiere Ir Pues Escoge Los Piesitos Si Tú Quieres Ofrendar Escoge Las Manitos Si Tú Quieres Orar Por Misiones Escoge Las Rodillas Y Si Tú Quieres Apoyar En Tu Iglesia A Misioneros Escoge A La Iglesia Voy A Hacerla Girar Esta Última A Ver Cual Cae Y Vamos A Alistarnos Para Parar Muy Bien Misiones Se Hacen Con Las Iglesias Que Los Envían Así Que Apoyemos En La Iglesia A Nuestros Misioneros Y Aprendamos Porque Recuerde Que Un Misionero Se Forma En Iglesia Sirviendo Y Ayudando En Todo Lo Que Pueda Para Que Luego Pueda Estar Muy Bien Preparado Y Salir A Las Misiones Eso Ha Sido Amiguitos Dios Bendiga Chao Amiguitos Hola Chicos Como Están Dios Los Bendiga Hoy Es Un Día Muy Especial Hoy Le Vamos A Enseñar El Lema De Las Misiones Misiones Se Hacen Con Los Pies De Los Que Van Con Las Rodillas De Los Que Oran Con Las Manos De Los Que Dan Y Las Iglesias Que Los Envían Bueno Ahora Si Vamos A Empezar Con Nuestra Manualidad Como Como Saben Parte De Nuestro Lema Dice Misiones Hacen Con Las Rodillas Que Oran Así Que Vamos A Colorear Y A Pegar Bueno Ya Lo Hemos Coloreado Ahora Falta Pegarlo Mientras Lo Pegamos Juliana Les Va A Señal El Versículo Por Eso Pidan Al Señor Dueño De La Con Que Envíe Trabajadores Para Recogerla Mateo 9 38 Bueno Juliana Vamos A Repasarlo De Las Dos Juntas Por Eso Pidan Al Señor Dueño De La Cosecha Que Envíe Trabajadores Para Recogerla Mateo 9 38 Bueno Ya Lo Hemos Pegado Y Vamos A Un Recuento Misiones Se Hacen Con Los Pies Que Van Con Las Rodillas Que Oran Pero La Próxima Clase Vamos Estar Hablando De Las Manos Que Dan Hasta El Próximo Domingo Chao Gracias Por Escucharnos Hola Herederos Del Reino Dios Les Bendiga Vamos A Repasar Nuestro Lema De Misiones Y Dice Misiones Se Hacen Con Los Pies De Los Que Van Misiones Se Hacen Con Las Rodillas De Los Que Oran Misiones Se Hacen Con Las Manos De Los Que Dan Y Misiones Se Hacen Con Las Iglesias Que Los Envían Muy Bien Ahora Vamos A ver Cinco Razones Por Las Que Debemos Orar Por Los Misioneros Sabia 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 Los Misioneros No Son Unos Super Hombres Que No Necesiten Nuestra Ayuda O Nuestras Oraciones Ellos Son Como Nosotros Y Tienen Muchas Dificultades Muchos Problemas En Esa Labor De Predicar El Evangelio Y Por Eso Necesitan Nuestra Ayuda En Oración Así Que Chicos Vamos A A A Por Que Es Importante Orar Por Misiones Y Cuáles Oremos Por Misiones Razón Número Uno Pídate Por Tanto Al Señor De Las Cosechas Que Envíe Obreros A Su Campo La Razón Número Uno Es Que Hay Pocos Misioneros Pocos Predicadores Pocas Personas Que Van A Otros Lugares A Predicar El Evangelio Entonces Dios Mismo Nos Dice Que Le Pidamos Jesús Nos Enseñó Pídan De A Dios Al Dueño De La Obra Que Envíe Más Trabajadores Así que Chicos Vamos A orar A pedirle Al Señor Que Envíe Más Misioneros A Su Obra Porque Los Campos Representan Aquellas Personas Que Son Muchas 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 Personas Que Aún No Son Salvas Y Que Necesitan Que Alguien Les Predique Y Les Enseñe A Seguir A Jesús Esa 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 Razón Número 1 Razón Número 2 Que Dios Abra Puertas El Apóstol Pablo Dice En Colosenses 4 3 Y Al mismo Tiempo Interceran Por Nosotros A Fin De Que Dios Nos Abra Puertas Para Proclamar La Palabra Y El Misterio De Cristo Por El Apóstol Pablo Estaba Preso Por Predicar La Palabra De Dios Por Eso Necesitamos Apoyar Nuestros Misioneros En Oración Para Que Dios Les Abra Puertas Grandes Que Significa Que En La Ciudad En El Pueblo Que Ellos Vayan Sean Aceptados Sean Bien Recibidos Y Puedan Predicar En Las Casas En Las Calles Donde Ellos Vayan Porque Hay Muchos Lugares Donde Los Persiguen Y Aún Los Echan En La Cárcel O Hasta Pueden Quitarle La Vida Por Predicar De Cristo Así Que Dios Le De Palabra A Los Misioneros Efesios 6 19 Dice Oren También Por Mí Para Que Cuando Hable Dios Me De Palabra Para Dar A Conocer El Valor Del Misterio Del Evangelio Que Interesante Pablo Sabía Que Había En Ocasiones Donde Él No Sabía Que Palabra Decir Y Por Eso Pide Que Oren Por Él Así Que Oremos Por Los Misioneros Difícil Que No Sepan Cómo Predicar Cómo Hablarle A Esas Personas Dios Les De Una Palabra En Su Mente Y Ellos Puedan Enseñarle A Otros El Valor Del Evangelio De Dios Razón Número 4 La Razón Número 4 Es Para Que El Evangelio De Dios Corra Se Difunda Algo Así Como Que Se Haga Viral Miramos Lo Oren Por Nos Para Que El Mensaje Del Señor Se Difunda Rápidamente Y Se Reciba Con Honor Tal Como Sucedió Entre Ustedes Que Interesante El Apóstol Pablo Pide Que Oremos Para Que La Palabra De Dios El Mensaje De Jesucristo Corra Se Difunda Se Vuelva Viral Razón Número 5 Vamos A orar Para Que Los Misioneros Sean Guardados Y Librados Del Mar Mire Lo Que Dice Segunda De Tesalonicenses 3 2 Oren Además Para Que Seamos Librados De Personas Perversas Y Malvadas Porque No Todos Tienen Fe Como Les Decía Hay Lugares Donde A Los Misioneros Se Les Persigue Y Pueden Morir Por Predicar El Evangelio Hay Un Compañero Que Tengo En China Compañero De Estudio Y Allí Es Muy Difícil Predicar El Evangelio Entonces Él Tiene Que Hacerlo Como No Se Invitando Un Amigo A Su Casa A Cenar Y Ahí Le Predica Pero Él No Puede Salir A Las Calles A Predicar Ni Puerta A Puerta Porque Es Arrestado Y Echado A La Cárcel No Puede Predicar Por Youtube O Por Las Redes Sociales Ninguna De Estas Maneras Le Es Permitido Predicar Así Que Qué Bueno Que Podamos Orar Por Nuestros Misioneros Para Que Sean Librados De Aquellos Gobiernos Y Personas Perversas Y Malvadas Que No Quieren Que Las Personas Conozcan La Verdad Además Chicos Hay Muchas Otras Razones Por Las Que Debemos Orar Sassi Conocemos Que Necesidad Específica Pues Oramos Ejemplo Por Su Familia O Por Su Hijo Que Está Enfermo O Por Alguna Situación Específica Que Algún Misionero Esté Pasando Pero Hay Muchas Razones Para Que Orar Sobre Todo Para Que Las Personas Sean Salvas Para Que Donde Vayan Puedan Abrir Una Iglesia Para Que Muchas Personas Sean Bautizadas Reciban El Mensaje De Salvación Así Que Hay Muchas Razones Por Las Que Orar Pero Hoy Les Mencione Cinco Razones Por Las Que Debemos Orar Por Los Misioneros Que Están También Aquí En La Palabra De Dios Eso Ha sido Todo Amiguitos Dios Les Bendiga Herederos del Rey Hola Chicos O Hola Herederos Del Reino Sabían Que Tienes Que Orar Por Los Misioneros Porque Hay Muy Pocos Veamos Lo que Dice La Biblia Chicos Vamos A Memorizar Este Versículo Pidan Al Señor Dueño De La Cosecha Que Envíen Trabajadores Para Recogerla Mateo 9 38 Unas Tizas Y Todo Lo Verás Tu Vas Desincular El Versículo Solo Muy Bien Chicos Ustedes Son Muy 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 Inteligentes Y Va Por Una Última Vez Por Eso Pidan Al Señor Dueño De La Coseta Que Envíen Trabajadores Para Recogerla Mateo 9 38 8 Hola Recordemos Que Misiones Se Hace Con Los Pies De Los Que Van Con Las Rodillas De Los Que Olan Con Las Manos De Los Que Dan Y Con Las Iglesias Que Envían Y Ahora Vamos A Hacer Una Deliciosa Receta Que Es de manzanas, zanahoria, mango, queso y uvas pasas. Rallamos los ingredientes, picamos el queso y ahora los vamos a revolver para una rica comida. ¡Muesto, muestro! ¿Así? Zanahoria. Zanahoria. Listo. Uy, que se me sale un bocado. Ahora echamos el mango, que después de todo es parte de nuestra receta. Echamos con cuidadito el queso y las uvas pasas. Bueno, heredero del rey. Ya echamos la mezcla. Ahora vamos a revolver para que quede muy bien. Y nuestra ensalada va a quedar muy feliz. Y ustedes se van a quedar chupando los dedos de la elixia. Háganlo en casa, que es muy fácil. Uy, esta cuchara está como loca. Mi lamento, tú lo quitaste. Me diste gozo y alegría. No callaré. No callaré. Celebraré. Agradecido. No callaré. No callaré. No callaré. No callaré. T++WO. No callaré. Agradecido por tu gran amor Agradecido por tu salvación Agradecido por tu libertad Por eso canto, por eso canto Agradecido por tu gran amor Agradecido por tu salvación Agradecido por tu libertad Por eso canto, por eso canto Oh, 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 oh Oh, 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 oh No, 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 no Gracias por ver el video.